¡Un saludo para los pregoneros! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este canal, Pregonero Informa, Servidor en Rodríguez, transmitiéndoles, desde el día de hoy nos seguimos encontrando en este viernes 13 de octubre del 2023, que nos estás viendo por primera vez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vamos leyendo la información porque tras la reciente información que todos sabemos, en donde la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, se había dado a conocer que sí se pasó. Obviamente, esta decisión, este decreto, para que se extinguieran todos estos fideicomisos que tienen estos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fideicomisos que simplemente uno dice que son una verdadera burla para el pueblo mexicano, porque están llenos de privilegios para estos señores. Dicho sea de paso, todavía, el día de ayer, les mostré un video en donde el mismo diputado Hamlet García Almaguer había dado a conocer que existe un fideicomiso que es para ayuda de los mexicanos, ¿sí? Para todos nosotros. Si queremos emprender alguna denuncia colectiva por alguna irregularidad. El diputado dio un ejemplo por ahí sobre la venta de boletos, en donde haya personas estafadas. Algo así en particular. Esto pudiera llevar también a una denuncia ante el Poder Judicial. Y obviamente pudiera entrar este fideicomiso para poder apoyar pues esta denuncia. Pero no me van a creer cuánto dinero meten para ese fideicomiso que es para ayudar a la ciudadanía. No me van a creer. Un peso con un centavo, señores. Esto es lo que estos señores disponen en este fideicomiso que es para ayudar a la ciudadanía. ¿Les parece a ustedes algo justo? Pero para otras cosas tienen millones y millones de pesos para que se den cuenta. Y luego no quieren que desaparezcan estos fideicomisos. Pues con la novedad que ya salió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación molesta. Y se le puede ver en su semblante con esta cara simplemente miren, es baja. Pero que por dentro está tirando espuma o está sacando espuma por la boca. Así le ha hecho una norma piña ante el recorte de fideicomisos. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está de acuerdo en el recorte de estos fideicomisos. Mucho menos en qué se utilizarán. ¡Ah, caray! Pues esta fue la reacción de esta presidenta. Y nos vamos a ver también después de esto videíto para que sepa más sobre las mentiras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La situación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024 mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá el congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Nos llamamos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso sino para pedirles que les transmitan a los jueces a los maestrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos ministros consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución el silencio no implica inacción y imprudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal pero ayudaría muchísimo por ejemplo para becas de estudiantes de familias pobres porque sólo en el nivel medio superior las becas son universales o sea hay ya tres programas que son universales adulto mayor es para todos o sea universal quiere decir que es a todos desde 65 años es para ricos es para pobres es para todos en el caso de los adultos mayores es una recompensa por todo lo que han contribuido y en algunos casos si les permite vivir con lo indispensable es para sus alimentos cuando es una pareja de adultos mayores y ahora va a aumentar 25% en enero les va a tocar como 100 pesos diarios a cada adulto mayor y estamos buscando que se los entreguemos si el Banco del Bienestar termina de consolidarse en su operación que sea cada 15 días para que no estén esperando ya que serían como mil 500 pesos cada 15 días ese es el ideal que es para sus alimentos si es una pareja pues son 200 pesos pero ese es universal es universal también el de personas con discapacidad no en todos los estados pero ya en 17 y 18 estados ya es universal para todos los discapacitados y queremos que sea en todos los estados y es universal en el caso de las becas para estudiantes de educación media superior todos los que estudian preparatoria en escuelas públicas son como más de cuatro millones que reciben la beca y es universal pero en primaria en básica no es universal se entrega a las comunidades más pobres y en algunos casos es muy doloroso porque hay mucha pobreza entonces en un salón en un grupo le toca a la mitad y a la otra mitad no el ideal sería que fuese universal entonces cuando me preguntan en qué podría utilizarse pues en eso ¿a ustedes qué opinan? a que esté guardadito para que esto se siga sirviendo con la cuchara grande o que se utilice para realmente ayudar a los que menos necesitan esa es la diferencia que existe entre nuestro presidente y estos miserables que quieren vivir en la opulencia fíjense ustedes porque esa fue la reacción de la presidenta Norma Piña el silencio no significa omisión o sea están dolidos y están esperando la manera de poder dar freno a estos fideicomisos que como sabemos todos van a terminar en la corte van a terminar ya la discusión pero ustedes y esto también lo quiero dar a conocer las mentiras así tal cual la élite dorada del poder judicial difunde mentiras sobre la extinción de sus fideicomisos es inaceptable que un país donde la pobreza y la desigualdad ha sido la herencia de malos gobiernos haya todavía quien siga aferrándose a los lujos y el derroche o usted que opina mentiras contra la extinción de fideicomisos del poder judicial medios de comunicación y comentaristas han difundido desinformación sobre el proyecto que plantea una reforma para eliminar 13 fideicomisos del poder judicial que no están contemplados en la ley y que por su falta de transparencia según la iniciativa se desconoce el manejo de los contratos administración rendimientos y destino de los recursos 1 falso que se disminuye la operatividad del poder judicial la iniciativa no disminuye la capacidad para impartir justicia porque la mayor parte de los recursos de los 13 fideicomisos se relacionan con prestaciones especiales y bolsas de ahorro financiados con recursos públicos por ejemplo el fideicomiso 80693 del consejo de la judicatura destina 76 millones 572 mil 294 pesos al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces el fideicomiso 80694 del mismo consejo cuenta con 69 millones 75 mil 827 para apoyos médicos complementarios y de apoyo médico extraordinario para servidores públicos del poder judicial de la federación mientras que un fideicomiso del tribunal electoral del poder judicial de la federación destina 15 millones 943 mil 69 pesos al mismo fin 2 falso que afectan los derechos de los trabajadores del poder judicial la iniciativa no afecta derechos adquiridos de los trabajadores pues las obligaciones derivadas de estos instrumentos serán atendidas con los recursos de los propios fideicomisos por ejemplo el fideicomiso 80692 pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados actualmente cuenta con 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos sin embargo en 2018 solo se destinaron 15.6 millones para el pago del 5% de la nómina de pensiones pues el restante 95% se liquidó con el presupuesto propio por lo que la auditoría superior de la federación consideró que el poder judicial tenía los recursos suficientes para pagar este tipo de pensiones hasta por 72 años 3. falso que se reduzca la certeza jurídica e inversiones la derogación de estos fideicomisos se realiza con apego a la ley y respeto a la división de poderes además simplificará la rendición de cuentas del poder judicial y los recursos públicos se gestionarán a través de las estructuras gubernamentales existentes mejorando la rendición de cuentas y la austeridad dos objetivos que la iniciativa considera fundamentales para lograr la nueva legitimidad del poder judicial y por tanto dar certeza jurídica en sus decisiones 4. falso que sea una venganza contra la corte o que se busque su control el proyecto de presupuesto contempla una asignación de 84 mil 792 millones de pesos para el poder judicial lo que garantiza el funcionamiento e independencia de este poder además la propia ley federal de presupuesto contempla que el poder legislativo tiene la facultad de extinguir esos fideicomisos infodemia pues la facultad está y vamos a ver qué es lo que va a resultar de todo esto porque ya se ha anunciado por parte de la cámara de diputados van a entablar todos los diálogos posibles van a hacer todo lo que tengan que hacer y también se van a tardar lo que se tengan que tardar para evitar que de la manera más simple y tramposa quieran desecharlo por la forma ahora se tienen que ir al fondo y que hagan su chamba estos miserables nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregunarla pues ya ven a la norma piña no se va a dejar anda furiosa la presidenta de la suprema corte mentiras recuerden nos vemos en una siguiente emisión